¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Minecraft Estamos en Alterados Y bueno, hoy empiezo desde la casa Porque Bueno, primero que nada Me atacó un dragón En lo que yo estaba farmeando unas cositas Les dejo aquí el clip ¡No lo puedo creer! Narración, narrar todo Narración, no Ya no estás, ¿verdad? ¡No! ¡Ay! 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 ¡No puede ser! ¿Cómo voy a apagar todo esto? Necesito... ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tengo que correr por mi vida ¡Tengo que apagar el fuego! ¡Ah! Ok, necesito una cubeta con agua Una cubeta con agua Una cubeta con agua Aquí no hay Una cubeta con agua Ese dragón no lo voy a poder matar Estoy segura que no lo voy a poder matar ¡Ya tenía cubetas! ¿Dónde están mis cubetas? Eh... Vale, aquí, aquí, aquí hay cubeta No, pero tengo... ¡Wow! 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 Voy a guardar el hierro Aquí Perfecto Me llevo esto No estoy preparada para esto Narración Narrar todo Narración No Déjame Déjame ¿Dónde está mi... Mi tumba? Mi tumba Mi tumba Ya la vi 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 Perfecto Eh... Que se apague el fuego ¡Apágate fuego! No se apaga No, 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 no Déjame, 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 déjame Es que no sé qué me avienta ¡No sé qué me avienta! Apágate, 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 apágate Que no quiero que... Hay aquí un... Santo, por Dios ¿Cómo voy a apagar todo esto? ¡No! Listo, 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 listo No, 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 déjame, 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 déjame Por favor ¿Hola? ¿Qué es esto? Déjame, 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 déjame ¡Yo solo quiero apagar el fuego! ¿Qué eres? ¡No! No me lo puedo creer Nunca me había salido un dragón Narración, narrar todo Ok Narración, no ¿Plan? Uy, como cobardes Narración, narrar todo Listo Narración, narrar chat Espera que... Narración, no ¿Qué? Y estaba tan tranquila Contando tierra Espero que no me siga para acá Porque entonces Ahí sí vamos a... Oh, vale Acabo de haber un problema En el diseño Pero espero que no venga para acá Porque entonces sí vamos a tener Un gran problema Pero un grandísimo problema Porque se va a destruir todo aquí Y no quiero Oigan, si yo claimeo Esa zona De pura casualidad ¿Ya no se destruirá? Porque me da cosita Bueno, me voy a esperar tantito A ver si se va el dragón Porque no quiero enfrentarme a él No puedo Básicamente me da dos golpes Y me mata Tengo nervios Mi cocoro ¿Y si voy? No, 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 no Zully, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? A ver A ver, señor cofrecito Te voy a dejar Todo aquí Cositas de madera Esto, bueno Los palos los puedo dejar La tierra Vale, tengo un poco de tierra Tengo nervios Voy a ver si sigue ahí Narración, narrar todo Narración, no ¿Sí? ¿Estará bugueado? No, viene por mí Es que no No me puedo ni acercar ¿Cuánto tiene de vida? No sé Pero no me puedo acercar Y está destruyendo todo ¿Cree que voy a tener que ir A claimear la zona? Narración, narrar todo Vale Narración, no Aquí, claimear Vale, voy a claimear todo esto Para que no lo destruya Aunque me mate Aunque me mate No me importa No me importa No me importa No me importa que me mates No, no, no ¿Cómo me das? ¡En el agua! Pero al menos creo que ya no se va a destruir eso Narración, narrar todo ¡Dios! En serio Tengo que quitarlo de la narración ¿Dónde está? Vale, ya vi Vale, listo ¿Hola? ¿La sigue destruyendo? ¿Por qué la sigue destruyendo? ¿Cómo de estas? ¡Qué malduele el agua! ¡Ya se me quiere evitar que se destruya esa zona! Narración, narrar todo Narración, no Es que yo no estoy lista para batallar con una bestia así ¿Vale, tú? Narración, narrar todo ¡Vamos para casa! Narración, no Listo Vean nomás Todas las muertes que me ocasionan Yo nada más quería farmear un poquito Y bueno, ya vieron ¡Cómo me atacó! ¡Tené que huir por mi vida! Pero, bueno Yo traté de que no destruyera tanto terreno No sé si climeando lo logré Ya después voy a desclimear esa zona Pero, bueno Estaba consiguiendo tierra antes de que me atacara el dragón Porque Voy a dormir primero ¿No es de noche? Vale, está anocheciendo Porque ya cambié aquí La madera por la tierra ¿Ven qué? Les dije que lo iba a cambiar Lo alargué un poco más de este lado Y también De este lado puse una subidita Hagan de cuenta que este va a ser como mi jardín Entonces aquí voy a llenar de plantitas Y así No van a estar los cultivos Únicamente van a estar Pues algunos árboles y así Todavía no sé exactamente cómo lo voy a hacer Pero ahí va más o menos la idea Que este sea el jardín Y aquí subiendo va a ser la casa También va a tener como este espacio de entradita Y de aquí para allá va a ser la casa Y también pues más para allá O para acá No estoy muy segura Voy a tener a mis animales Y el huerto O animales y huerto Y así En fin Hoy quiero Necesito Hacer un libro ¿Por qué? Dirán ustedes Porque ya saben que a mí me encantan La... Los... Bueno Si no lo sabían se los digo Me encantan los mods de comida Entonces Este... Uy, este no me acuerdo si era así Ok, no Como es la versión Uno, dos, así ¿Cómo hago el libro? ¿Dónde está? Vale Quiero hacer la chocopedia Pero... Vale Un cuero y tres Ok Ay, bueno Le estaba crafteando mal Vale Quita este Quita este Y ahí está Mi libro Y... Tengo que ponerlo con uno de estos navitos Aquí está A ver Vamos a ver ¿Qué nos dice esto? Ajá 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 ¿Cuántas páginas? Son siete páginas, ¿verdad? Ok Siete páginas Vamos a traducirlo Ok Ya lo terminé de traducir Y nos habla como de unas avestruces Que viven en las colinas de biomas O... 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 En las llanuras Llanuras y colinas de biomas Pero no es nada de lo que yo pensaba En fin Luego investigaré bien esto de los chocobos Porque me sonó interesante las avestruces Porque te dice cómo son Son de color amarillo De qué consiste su dieta Y todo eso Entonces Se me hace interesante Investigarlo Ahora Yo lo que necesito Son... Este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? ¡Arcillas! Porque para... Quiero hacer unas comidas muy ricas Pero necesito arcilla Y no he visto arcilla por aquí Y eso me pone demasiado triste Así que vamos a buscar Vamos a ver si de casualidad Vemos arcillas Porque en serio que necesito Necesito, necesito Unas cuantas arcillitas Y lo malo también es que creo que cerca de... De donde está el dragón Había agua Y solamente donde hay agua Hay arcilla Pero no me quiero arreglar por allá Porque siempre que el dragón va a seguir ahí Me va a bua amasear ¡Hola! ¿Qué eres tú? ¡Ay! Un león africano ¡Qué lindo! Hay dos... Leones africanos ¿Qué hacen ahí? Quisiera yo saber ¿Qué hacen ahí? Vamos a ver Este será el capítulo de En búsqueda de la arcilla Aparte de... De que me bua amaseo El dragón Por aquí no veo que eres mármol No, no quiero mármol Oye, quiero arcilla No puede ser ¿Qué es eso? No me atacas, ¿verdad? Yo solo vengo por un poco de comida No me atacas, ¿verdad? Nada más voy a agarrar Unas cuantas papitas De aquí para continuar con mi búsqueda ¿Pero qué eres? Si no tengo ni idea De qué es ese animal ¿Es como una avispa? ¿Una abeja? Es como un abejorro, ¿no? No tengo ni idea Lo bueno es que Creo que no me atacas No atacas ¡Ay, miren! Me encantan todos los animales Que hay, pero... ¡Ay, me da miedo! Me da miedo Cuando lo veo venir hacia mí Porque siento que me va a querer Guamasear Y yo no quiero ser guamaseada No, no, no Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Vale, estoy considerando Seriamente regresar A donde estaba el dragón Espero que ya no esté por ahí ¡Ay! Sí está Sí está Sí está Sí está Sí está Cazabais ¡Dios mío! Sí, aquí tengo arcilla Muy bien Yo yéndome a buscar A quien sabe dónde Y aquí tengo arcilla Bueno, es que quiero empezar A hacer algunos utensilios Para irme haciendo Este... Panecitos Y comida rica Ya no existirá A base de... De papa cocinada Habiendo tanta cosita aquí Quiero aprovecharlo A ver, aquí Y aquí Perfecto Luego... Esto luego lo arreglaré Vale, aquí Perfectísimo Alguien ya agarra arcilla De aquí, ¿eh? Porque aquí falta ¡Qué lindo! A ver, vamos rápidamente Por la arcilla Yo creo que con esto Me alcanzará No estoy segura Era con... ¿Cómo decía el... El este... La arcilla Espérame tantito Vale, esto ¿Esto qué es? Crack Crack... Crack cobblestone ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Ah, ya lo perdí A ver Aquí Ah, ok, ok, ok Sí, con una... Con una bolita Vale, entonces Yo creo que con esto Me bastará Y hasta me sobrará O eso espero Eh... Voy a tirar Esto Perfecto Aquí Agárralo, agárralo Rápido, rápido Que se nos acaba el aire Listísimo Ok, pues Vamos a casita Me voy a subir Por el elevador El elevador Porque, pues Para eso está Y vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí No, espera Aquí está Lo siento La costumbre Y vamos A poner A cocinar Mmm... Esto Perfecto No creo necesitar Tanta Eh... La papa la voy a dejar aquí Esto también Y esto también Que por cierto Tengo 35 de mi propia carne De tantas veces Que morí En... Con el dragón Ok, voy a meter esto Esto De aquí ¿Qué más puedo meter? Ah, tengo huevos También los estoy Agarrando del piso Para poder Poner pollitos Porque he visto pollitos Pero va a ser muy difícil Subirlos A ver Supongamos Que yo Me quiero Hacer ¿Qué es esto? Oh Agua fresca Muy bien Y esto Esto Ay Dios mío Tengo que pescar Tengo que pescar A ver Empecemos Por lo básico El pan Bueno Esto es pan de calabaza Esto es pan normal El pan Necesito Hacer esta cosita Y necesito Hacer La... Eh... Aquí Necesito 8 Vale, vale, vale Vale Y después ¿Qué necesito? Vale 6 7 Me falta 1 Me falta 1 Me falta 1 Me falta 1 ¿Ya? Bueno, ya casi Ya casi Ya casi 7 8 Perfecto A ver Entonces voy a hacer Esto Aquí Y aquí Listísimo Ahora con el pan Necesito ¿Esto cómo lo hago? Achis Achis Los mariachis ¿Esto cómo lo hago? Con palo Y mad... Con un palo Y madera A ver Tengo Un palo Y madera Así era, ¿no? Perfecto Ahora Tengo que hacer Una botella de agua Y leche Agua y leche Cubeta de agua Y cubeta de leche Mi hierro lo dejé aquí ¿Onta mi hierro? No, no lo dejé aquí Lo dejé de este lado ¡Ay! Aquí vale 1, 2, 3 Perfectísimo Y aquí 1, 2 y 3 Perfecto Voy rápidamente por leche Con mis vaquitas Vaquita Señora vaca Pequeña amiga Ven por aquí Dame Aquí Pronto las subiré Necesito ya Subirlas Ya va a ser más fácil Transportarlas de aquí Perfecto Ahora Tengo que hacer Esto ¡Ay! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Qué complicado Es hacer un pan! ¿No era con leche? ¿Para qué necesitaba La leche entonces? Para esto no ¡Ay! Necesito aceite Esto hay que esperar ¡Ah! Eso sí tengo Creo que sí tengo Hojitas ¡Buah! 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 ¡Esperense! 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 Que no es tan fácil Como yo pensaba Ok Necesito la Esta Arena La harina La harina Ah Con el trigo Creo que sí tengo aquí A ver Vale Sí tengo aquí Entonces tengo que poner Esto ¿Hola? ¿En qué máquina Lo tengo que hacer? ¿Perdona? ¿Desde cuándo cocinar Es tan difícil? Vale Esto Grinder ¿Y qué es eso de grinder? Grinder Es este Con roca Y tres palos Y tres palos A ver Ay no No, no, no Voy a dormir Porque no me gusta No me gusta la lluvia Me estresa A ver roca Y tres palos Será ¿Verdad? Eh Palos Tengo Aquí Un, dos, tres Y la roca La tengo aquí Ese es esto Y esto Ah Ah No, no, no Como que con ladrillo A ver ¿Será que no puedo hacerlo Si no? No, no creo No creo A ver Era esto Así Y esto Así No lo puedo hacer Con esta roca Se forzosamente Tiene que estar Cocinada Dios santo Esto va a estar Súper complicado Pero interesante En fin Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Adiós